El Día de la Mujer para mí es un día de lucha, de hecho se conmemora por la lucha de mujeres en relación a sus condiciones de trabajo y me parece que tiene que seguir siendo eso. No quiero que se transforme en un día donde se regalan cremas o flores, sino donde realmente se luche por un mundo en donde haya condiciones de igualdad en relación al trabajo, en relación a todas las cuestiones de la vida, que la mujer no sea en ningún aspecto menos que el hombre, sino que sean iguales en derechos y para esto hay que seguir luchando porque venimos de muchísimos años de una sociedad patriarcal donde se supone que la mujer tiene que estar adentro de la casa cuidando a sus hijos y cocinando y hay que luchar muchísimo para que eso se modifique y para poder generar condiciones de igualdad que para mí es lo más valioso de este día. No regalen cremas y flores, sino apostemos a que esto suceda, me parece que es lo más valioso. En realidad yo trabajo con muchas mujeres y lo que intento acompañar y trato de hacerlo conmigo también es que cada vez seamos más auténticas y que llevemos menos caretas y que no nos definamos tanto con un rol, sino que podamos ser o abarcar los mayores roles posibles en la vida que eso es lo que nos hace ricas. El hecho de buscar y de ver qué es lo que hicieron nuestras mujeres que nos precedieron en la historia y las que no figuran en los libros y que las sabemos por el escuchar las experiencias de las demás y tomar eso como ejemplo. Nosotros hemos nacido en una sociedad donde hemos encontrado muchas cosas que ya están como innatas a la mujer y si uno ve para atrás se encuentra que hay cosas que son impensadas que en otro momento a la mujer no tenía acceso. Entonces apoyarnos en esa fuerza, en esa pasión que pusieron quienes nos precedieron para reclamar por lo que todavía nos falta. Ese es nuestro crecimiento, pasar por las distintas etapas de la vida y tratar de seguir de pie. Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Cuando me tocan pasar los procesos duros yo digo bendigo el bien que me trae esta situación y de ahí parto. Bendigo el bien que me trae esta situación porque sé que después de toda esta oscuridad va a venir la luz. Y por eso también quiero ver siempre la luz en los otros. Igual, ¿saben qué? Prefiero mil veces tener que depilarme con cera ultra caliente. Que suban el precio de los tampones en verano. Que siempre haya otra mujer que se vea mejor que yo. Que sea más flaca que yo. Que nunca esté conforme con mis 30 pares de zapatos. Prefiero tener que soportar que siempre haya una estúpida más inteligente que yo. Sí, prefiero 500 veces todo eso que ser un hombre que ande simplemente por la vida cargando un paquete en la entrepiedad. Nunca me perdonaré. No haber hecho más, no sé. El tiempo todo destruye todo, lo sé.